La Cuichi 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 Andamos acelerados Cochinero yo hago el caliente Esa labor de mi gente La Cuichi La Cuichi La Cuichi Y así temprano Y así temprano huajamos Y así temprano huajamos A la noche ventejarnos Ya no juntamos baratros Andamos acelerados Cochinero yo hago el caliente Y hasta en la orden mi gente Aquí seguro es amanecida, se puso bueno el ambiente Voy a tomarme otra cerveza En su honor pues ella causa mis tristezas Y voy a empezar la borrachera Si es el modo para poder olvidarla Y sacarla de mi cabeza Y aquí venimos con todo, pero con la liderazona vieja Voy a tomarme otra cerveza En su honor pues ella causa mis tristezas Y voy a empezar la borrachera Si es el modo para poder olvidarla Y sacarla de mi cabeza Y voy a tomarme otra cerveza Una atrás, otra hasta que pierda ya la cuenta Y voy a empezar la borrachera Y voy a tomarme otra cerveza 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 Una bolsa de perico, dos ochos de bota es lo que lo distingue Un afro largo, cuidado, cabello rizado y ojos colorados El corrido que yo canto no es parón, mafioso es parón, marihuana Más cerco es su favorita, mis tierras bonitas y un cuadro lavado Los hongas y una pipa o papel de tortilla también arrolado Andar arriba es su estilo, lo que le fascina es andar marihuana Desde que tenía quince años se sobró un avión, el no se ha bajado Andar arriba es su estilo, nunca lo confundan, le dice el arro Indica crónix, activa, no se da de grande, el estrés le ha pegado Más cerco es para andar al tío, si ya anda cansado un toque de la jairo Un toque con mis hermanos, la rati, la mano, suyito graduado Andar con todos contentos, seguimos quemando esto, esto es un pecado No me critiques mi vida solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes un amigo, si quieres un toque aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñeces, yo sigo mi vida fumando y loqueando Sacando humo como tren, no me la compre nadie, nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido, ya ando marihuana y no sé lo que hablo Si esto ya viene llegando, trae cucha en su mano, mejor esperamos No soy mafioso ni grande, no me ando escondiendo donde quiera que ando Y dirijo al borrego, no son que yo tengo, me llaman el afro Ánimo viejo, ahí quedamos con esto de los corredores chingones de la alteradora vieja ¡Vámonos! Se llamó el afro Y guac y huish Viejo la alteradora vieja no lo da cuenta Con estos temas pa' que les apatellen Salud a toda la gente viejo Arriba Phoenix, Arizona Vamos a la República Mexicana ¡A la gente de la atravesada sonora! ¡Ánimo viejo! ¡A la gente de San Miguelito Allende, Oaxaca! Arriba Sinaloa, todito Sinaloa ¡San Pantella de Carriacán! ¡A la gente de Guasá, del Currión viejo! ¡Ánimo! Arriba Macorito Sinaloa Arriba Guaymas y afuera sonora ¡Ahí no van los trombonzones! Arriba San Luis, Río Colón No más por qué, gallos No más por qué, gromo Arriba la pichigüía, venado ¡Y limón que no les apateguen en Hermosillo, Sonora! ¡Vámonos! 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 Enviendo el saludo a Don Carlos y a toda la familia Guillén Villanueva Toda la familia Leyva, el saludo de parte de Jaime De arriba San Miguelito de Allende, Oaxaca, con pica ¡Mierro! Zapatella de Noé Arriba la pichigüila, venado Arriba Salir Recolorado, Toledo Arriba Coyotistán, con Ferrolillo ¡Mierro Hermosillo, niño! Hoy no va como baila el caballo Que baila el hijo de su chingada, madre Nos vamos con eso viejo, nos vamos con eso ¡Y con su chingada madre, no! Vámonos, saludita, saludita Vámonos saludando por allá, también me faltan, me faltan, me faltan por allá Esos trombones de San Luis Río Colorado, hijo de la chingada ¡Gallo! ¡Puro Padela, gallo! Te chico la reversa, gallo ¡Puro Padelita! ¿Eh? Y ahí nomás pues, hasta San Miguel Allende, Guajanga, el saludo, como Gico en la chingada que no ¿Eh? Para mi compa, el de las vacaciones largas, el saludo De parte de su compadre, a su compadre Caliquín y a su compadre Chela, un saludo hasta Tamazula, Sinaloa Nos vamos con esto, para que vean como rosa la cadena vieja, la alteradora vieja, se llama ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Yayay! ¡Cuánto me gusta este rancho! Por eso sé que no vengo Mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Y eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces a más bonita Córtame en el mes de enero Bonita, mamacita, chiquitita, flaquita, preciosa, mi amor ¡Vámonos a tu rancho y a mi rancho, mamacita! ¡Eh! ¡Vámonos! Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma Quisiera ser Gavilar Y que no fueras malo más Ya no vivo donde vivía Y ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Pobre pero caprichoso Y hace lo que cueste mamacita Y le traigo a la alzeradona ¡Ay, ay! ¡Vamos, espérame! ¡Basta ahí! ¡Vamos con la chila! Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces a más bonita Córtame en el mes de enero Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Míralo! ¡Bonito el hijo de su chica! ¡Ah, no más, vale! ¡Uh! ¡No fuimos! ¡Viejo! Andamos con un corrido que anda sonando macizo Esto se titula Recordando a Manuel Saludando a todos y cada uno de la gente Por su apoyo agradeciéndole Ahí en redes sociales En todos los canales que traemos por ahí Paso a pasote Y vamos Ahí vamos con esto Dice así Hace tiempo que no está con nosotros, se le extraña y hablo de Emanuel Y hace tiempo que no está con nosotros, se le extraña y hablo de Emanuel Por los llanos y la ilama, cuando todos los llaman, venían como treinta camionetas Formando las caravanas, chale con noricos y las cortas para trozar de voladas Saber, no siempre fue malo, fue un hombre de campo, así era él Eh, mataron su retoño y se le metió el demonio Ese día de la muerte del cuatro, marcó al viejo y cambió todo Por odiados, sus mismos contrarios le pusieron ese aboto A su gente al cien, de un vuelto alabado y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando los puntos que van pasando Los cincuenta y reúno en la piel, línea listos pa' tirar vergacho Y en Culiacán el mele y su equipo, levantando y fusilando Fierro y así suena, recordando para el viejo Así suena el alterador a mi colega Trazo escalen, por la ruta quince al comedero se movía Manuel Que una paloma empolvada Con el caigua y por la palma Montado el espejo, boloñanos tocando la alterada Campeón de la Feria Ganadera con Gaviena haciendo entrada Recuerdo una vez cuando allá en el rancho con marinos se trenzó también Que bonito le atoraron Un voludo les tumbaron Palas volaron, quemaron carros Y pudo su alina salvo Y una vez se volteó un pistolero Ya no estaba para contarlo Y aunque ya se fue Pensé el apellido Torres mencionado en el cartel El arretró en las callas Y una con el rojo detallido En la foto vienen plasmadas Saludos al 6, al 24, al M12 y a la plebada Bien rancheros y bien vaqueros Se lo encargamos con mucho gusto Y de parte de su compa Cromo Se lo enviamos con todo el respeto A toda la familia Elizalde Esto se titula Como esos amantes Cuidado con el flaco Un saludo Mi amor Donde quiera te encuentres tú Siempre estás conmigo Yo te juro Mi vida Que nunca te olvido Tú siempre estarás en mí Amor de mi vida Cuando debo quererte De todo perdono Seremos como esos amantes Que no se olvidaron Como esos amantes Que nunca se dejaron El destino te lleva Allá donde no se vuelve jamás Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo La sigo queriendo mamacita Y esténla alterada Si no más Hoy no más Cosita Dale gallo Al lado como flaco Donde quiera te encuentres tú Siempre estás conmigo Yo te juro Mi vida Que nunca te olvido Tú siempre estarás en mí Amor de mi vida Cuando debo quererte De todo perdono Seremos como esos amantes Que no se olvidaron Como esos amantes Es que nunca se dejaron Si el destino te lleva Allá donde no se vuelve jamás Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo Iniciamos a pistearle Salud I don't practice Santeria Ain't got no crystal ball Well, I had a million dollars But I'd spend it all If I could find that Hannah And that Sancho that he found Well, I'd pop a cup of Sancho And I'd slap her dead And when I really want to know Oh, baby When I really want to say I can't define When it's love that I need Oh, my soul My soul will have to wait Till I get back Finding Hannah on my own God is gonna love Want it all I feel the break Feel the break Feel the break And I gotta lift it up And I gotta lift it up Oh, yeah When I swear to death When I really want to know Oh, baby When I really want to say I can't define Dark love Making it go Oh, my soul We are doomed What I really want to say Oh, baby What I really want to say Yes, I've got mine And I'll make it Yes, I'm going home Oh, tell Sanchito That if he knows What is good for him He best go running high That he's got a new 45 And I won't think twice To stick that But it's straight down Sancho's throat Believe me when I say That I got something For his broken And he's got something What I really want to know My baby My baby Would I really want to stay Is there just one Way back And I may Kid Oh, my soul We have to wait ¡Vámonos! 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 ¿Cómo un casino nunca pierde? Pues yo tampoco me siento perdido Porque cuando me caigo me levanto Siempre con la prenda en alto Y no olvido lo aprendido ¿Cómo vamos para adelante? Tal vez brinquen algunos ofendidos Así que tengo que estar acostumbrado Porque yo ando trabajando No estoy para consentirlos Si mi camino se está abriendo Sabrán Es porque yo traigo el machete Jamás voy a dejarle una taracha Porque no ocupo de chachas Para limpiar mi pedacito Escucho voces a mi espalda A ver, quiero conocer de la frente ¿A qué? Si aquí tiene algún inconveniente Aquí mismo no atendemos Nada nuevo que la gente La alterará La alterará Voy a jugarle su volado ¿A quién? Dice que me lleva ventaja Verán Que yo nunca ando compitiendo Por eso aquí les presento La moneda de los caras Con el sombrero Con el sombrero va con botas También Mi súper nunca ande en ayunas Pero No vayan a leerla luciendo Porque si un desculpe fuego Es porque ocupe su ayuda Y si me voy Y si eres ready Dime Es porque En un ratito me aparezco Con fe De que ya vienen buenos tiempos Los esperamos Porque esto Aquí andamos en el ruedo Algo Saludando de parte de los amigos de La Alteradona Vieja Con ese segundo tema, parte de este disco que tenemos por ustedes Bien rancheros y bien vaqueros Se lo encargamos con mucho gusto y de parte de su compa Cromo Se lo enviamos con todo el respeto a toda la familia Elizalde Esto se titula Como Esos Amantes Cuidado con el flaco, un saludo Y amor Que repabasada Donde quiera te encuentres tú Siempre estás conmigo Yo te juro mi vida Que nunca te olvido Tú siempre estarás en mí Amor de mi vida Cuando debo quererte De todo perdono Seremos como esos amantes que no se olvidaron Como esos amantes que nunca se dejaron Si el destino te lleva Allá donde no se vuelve jamás Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo La sigo queriendo mamacita Y estén la alterada Si no más Hoy no más Cosita Dale gallo Donde quiera te encuentres tú Tú siempre estás conmigo Yo te juro mi vida Que nunca te olvido Que nunca te olvido Tú siempre estarás en mí Amor de mi vida Cuando debo quererte De todo perdón De todo perdón Seremos como esos amantes que no se olvidaron Como esos amantes que nunca se dejaron Si el destino te lleva Allá donde no se vuelve jamás Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo Ahí está mi hijo ¡Ay, ay, ay! Iniciamos a pistearle ¡Salud! Amigos pues ahí estamos Con lo haciendo Con los corridones Es de grabaciones Te mandan a la alterada viejo Y lo vamos con este corridón Se llama Andamos en el ruedo Para mi compo Bonzo Morales Arriba sonora Son y dice Como un casino nunca pierde Pues yo tampoco me siento perdido Porque cuando me caigo me levanto Siempre con la prenda en alto Y no olvido lo aprendido ¿Cómo vamos para adelante? Tal vez brinquen algunos ofendidos Sí que tengo que estar acostumbrado Porque yo ando trabajando No estoy para consentirlos Si mi camino se está abriendo Si mi camino se está abriendo Sabrán Es porque yo traigo el machete Jamás voy a dejarle una taracha Porque no ocupo de chachas Para limpiar mi pedacito Escucho voces a mi espalda A ver Quiero conocerle la frente ¿A qué? Si aquí tiene algún inconveniente Aquí mismo no atendemos Nada nuevo que la gente La alterará La alterará A poco piensa que voy recio Y si supieran que voy calentando Verán Que no le aploco ni a las curvas Miren muy bien esta buca Mucha vida va marcando Voy a jugarle su volado A quien dice que me lleva ventaja Verán Que yo nunca ando compitiendo Por eso aquí les presento La moneda de dos caras Con el sombrero va con botas También Mi super duca ande en ayunas Pero No lo hagan a leerla luciendo Porque si un desculpe fuego Es porque ocupe su ayuda Y si me voy Y si despedir Dime Es porque En un ratito me aparezco Con fe De que ya vienen buenos tiempos Los esperamos Porque esto Aquí andamos en el ruedo A ver mi compa Oso Morales viejo Arriba Arriba Mazonora Animo pues Hasta Mazatlán También el saludo Mi compadro Y a su grupo Por allá Grupo nivel 21 Así que Hacemos al ratón Tarino Tomatón Viejo Laterado Una vieja De la cuenta Con estos temas Pa' que les apateguen Salud a toda la gente viejo Arriba Phoenix, Arizona A la República Mexicana A la gente De la atravesada Sonora Ánimo viejo A la gente San Miguelito De San Miguelito Allende Oaxaca Arriba Sinaloa Todito Sinaloa San Pantella De Camiacán A la gente De Guasada El Currión Viejo Ánimo Arriba Más Jodito Sinaloa Arriba Guaymas Y Espormes Sonora Hay nomás Los tromonzones Arriba San Luis Río Colón No más No más Por qué Gallo No más Por qué Cromo Arriba La Pichigüina Venado Y Nimo Que no Le zapateguen En Hermosillo Sonora Vámonos 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 Viejo Andamos con un corrido Que anda sonando macizo Esto se titula Recordando a Manuel Saludando a todos Y cada una de la gente Por su apoyo Agradeciéndole Ahí en redes sociales En todos los canales Que traemos por ahí Paso a pasote Vamos Ahí vamos con esto Dice así Hace tiempo Que No está con nosotros Se le extraña Ya hablo de Manuel No se me confunda Viejo No se me confunda No se me confunda No se me confunda Venían como treinta camionetas Formando las caravanas Chale con noringos Y las cortas Para trozar de voladas Saber no siempre fue malo Fue un hombre de campo Así era él Que mataron su retoñón Y se le metió el demonio Ese día de la muerte del cuatro Marcó al viejo Y cambió todo Por odiados Sus mismos contrarios Le pusieron ese aboto A su gente A el cien Y un bulto lavado Y con su cuerno Siempre al lado de él Con el picho Coordinando Los puntos Que van pasando 50 Reúno en la piel Línea listos Va a tirar vergacho Y en Culiacán Él me le hizo equipo Levantando Y fusilando Fierro Y así suena Recordando Maravilloso Así suena La alteradora Mi colega El brazo Escalen Por la ruta Quince Al comedero Se movía Manuel De una paloma Empolvada Por la palma Montado El espejo Por los llanos Tocando la alterada Campeón De la feria Ganadera Con javier Haciendo entrada Recuerdo Una vez Cuando allá En el rancho Con marinos Se trenzó También Qué bonito Le atoraron Un volumen Le tumbaron Palas volaron Quemaron carros Y pudo salir A salvo Y una vez Se volteó Un pistolero Ya no está Para contarlo Y a fregar Se fue Versa el apellido Torres mencionado En el cartel Eh Él arretó En las cachas Eh El catorce Que portaba Y una con el rojo De tal chido Y una foto Bien emplasmada Saludos Al seis Al veinticuatro El M12 Y a la plebada Recordando Manny viejo ánimo Ahí quedamos Lo alterado Una vieja Como que no Hijo la chinga Viejo Andamos con los Corridones chingones De nueva cuenta Saludos de paros Amigos de banda Una alterada Y saludando Saludando a mi compa Mario Rosales Y enviándole a este Corridón Palma Salazar Y por allá Los bandidos De los mochi Recordándole A toda la gente Gracias por todos Los views En los videos Totalmente En vivo No andamos Con tontaditas Javier Andale pues Estamos grabando en vivo Se llama Palma Salazar Y suelta La que ya camina Con patole Palma Salazar Fue consentido Del cuero Alegre Demás Siempre lo veían Sonriendo Su modo Y fumando Palboro rojo Siempre vivió A son loco Y sus chicas Fueron sus ojos Nos duele Mucho Que no está El seguridad Fue su más Fiel elemento L2 y L3 Fiel Y el polo Bien atento Volaban Los celdos Con el papo Andaban A sonora Llegaban Ahí con el chal Con tabán La oro Y el esquina Y el quina De extrañar Van a andar Los oliváis Tipo polo azul La coste Otra sin velar Corre y barba Tenía porte De jefe En los medios La clave 20 El 23 Mediente El abrimón Inteligente Ya mucha gente Va a ayudar Arriba viejo Arriba Arriba Palme viejo Yo soy San El alterador Viejo Compares Hombre de amistad Un amigo De don mayo Del chaco Buspar Y del viejo Chalarajo La noria Al arroyo Pipas Y trocas Doble rodado Roja Su favorita Entre otras cosas Los españoles Va a bailar Bueno al pilotear Se movía Por bocorito Allí en Culiacán En Guamuchil Y en los sitios La palma En su 38 Plasmada Su cuerenito Cargaba La del 70 No faltaba Era una Ria Tapa Tirar Luis era de acción En el aire Transportaban Adquirió un avión Solo un modelo En la patria Regaló Como aprecio Al güero Mi hermano El sople Trementado Me fui sin volver A mirarlo Del cielo No se ha de cuidar Corridos Las marijaturas Formas a lanzar Arribas al birrio Colorado Viejo Alterado una vieja Suelta la que ya camina Jer pública Culiac manera Mi hermano Dos 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 Tes El Dos 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 Tes Uno Dos 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 �� Dos